Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de Capitán Miranda. El conductor del vehículo estaba alcoholizado y fue a parar contra un árbol. Según Don Feli, que es el conductor, mencionó que circulaba por la ruta sexta aproximadamente a esos 22, 30 horas, a velocidad provincial. De repente, a su paso salió una motocicleta de chapa desconocida. Esto es todo siempre, manifestaciones del conductor y de quien trató de esquivar, perdió estabilidad de su robado, saliendo del... Y se asustó, dice, me asusté, el conductor, y salí del pavimento. Y andaba entrando en un local privado, donde, o sea, que es un sitio baldío, y andaba a chocar por un árbol. Se le practicó la prueba de alcohol, arrojó el resultado positivo, 0,26. Y por la graduación, no sé, se le comunicó al Ministerio Público y dijo que no le corresponda. Por eso quedó a cargo de la patrulla caminera nueva. Ahora, ¿cómo se actúa en este caso? ¿Por el grado de alcohol? Es administrativo, netamente administrativo. Bueno, el vehículo quedó con un importante daño. Ahora sí, según Don Félix, él usó el vehículo de un amigo. El amigo alquiló ese robado. Es un vehículo alquilado, nada más. O sea que el dueño principal es una empresa concesionaria que alquila vehículos. ¿Sería aquí de Encarnación? Sí, aquí de Encarnación. Pero le alquiló a otra persona y la persona le prestó otra vez a Don Félix. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Él iba solo en el vehículo? Según manifestaciones de Don Félix, él viajaba solo. Nosotros no tenemos testigos de quienes manifiestan que había otra persona, pero él se hizo cargo y responsable del daño y perjudicio que pueda, según el dueño principal del vehículo también. Los antecedentes ya quedan a cargo de los agentes de la patrulla caminera.